Música Hey querida, 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 querida Mi tuya novia, yo tu magi novia Sirena, sirena, hermoso sirena Zoriji tuji ni magi que varia Seca se amor extraño Jame, jame amor extraño Tu ya sabe mas ese cielo Estabas en mi destino Querido, 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 querido Mi tuya novia, yo tu magi novia Alma gemela, eres mi mundo Zoriji tuji ni magi que varia Querida, 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 querida Mi tuya novia, yo tu magi novia Sirena, sirena, hermoso sirena Zoriji tuji ni magi que varia Música 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 Música